fuera del sur, acompáñenos abren los corredores, Rivera nuevamente hace el movimiento, se pulsa y lanza la conexión por la zona del centro, el filo hacia atrás, muchas flores hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás la bola va tomando altura, la bola se va se va y se fue por el Jardín Central el batazo más arriba la bruma de Ginoteca 11, 11 carreras por 4, que gran slam del bateador ante el lanzador Nexi Rivera y hay que destacar también que es el primer cuadrangular para Lester Rizzo y que manera como se va a acordar toda la vida de este cuadrangular Lester Rizzo con base llena y es el segundo gran slam que conecta el equipo bruma de Ginoteca en esta serie contra Nueva Segovia lo hizo el día de ayer batazo por la zona del fil de la pelota va tomando altura la bola se va la bola se va se va se va y se fue por el jardín izquierdo un run el batazo para el bateador Jefferson Peralta más arriba la bruma de Ginoteca 12 12 carreras por 4 y para Jefferson Peralta también su primer cuadrangular lo conecta aquí en Gouijuelino a ¡Gol!